Así es, la declaración del fiscal a cargo del caso es justamente en el sur del país, ahí en Cañete se encuentra nuestra compañera Josefina Eccles para entregarnos más detalles. José, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, impresionante la noticia, sorpresiva también porque esto tuvo el cuidado de mantenerse bajo estricta reserva hasta que ocurriera de manera simultánea en Cañete y en la comuna de Huachuraba. José. Montse, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo están todos ustedes? Así es. A eso más o menos de las tres y media a cuatro de la mañana empieza este operativo en el que personal del GOPE, también de la BOCAR y de la Armada salen en simultáneo desde acá, desde Cañete y también desde Pailahue, que eso es en la Araucanía, cerca de Temuco. Llegan hasta aproximadamente el kilómetro número 32 de la ruta B72 y ahí, en un camino interior que va hacia la costa, es en donde se realizan los operativos. Nosotros estuvimos ahí, llegamos hasta el lugar, nos cerraron el paso precisamente por seguridad y para evitar que pudiésemos estar ahí mientras se realizaba el operativo, pero sí vimos llegar los carros, sí vimos llegar los MOBA de los distintos autos, automóviles que utilizó Carabineros, entre ellos algunos que incluso vienen desde Santiago, viajando desde el viernes junto con personal también de Carabineros. Son hasta ahora seis los detenidos, dos en Florencia que por infracción a la ley de armas, también por tener un cultivo de marihuana y tres en definitiva que tienen relación directa con el triple homicidio, con el atentado a Carabineros. Dos de ellos, tres de ellos son hermanos, uno de ellos está siendo todavía intensamente buscado, pero Jefferson Antigüen Santi de 19 años está detenido, también Felipe Antigüen Santi de 29 años está detenido y Nicolás Ridera, también están detenidos los tres por tener vinculación directa con el homicidio de Carabineros, que como recordarán, han sido tres meses de una larga investigación, en la que principalmente la pericia balística aquí ha sido la estrella, es en definitiva la pericia balística la que logra dar con el armamento que habría sido utilizado en otros hechos que vinculaban también a los hermanos Antigüen. Ese antecedente, sumado a que los hermanos Antigüen Santi son parientes de Carlos Antigüen Riquelme, que es la persona a la que Carabineros le estaba controlando las medidas cautelares ese día, en definitiva es lo que logra mantenerlos como sospechosos durante estos tres meses. Y las órdenes de detención, que eran cuatro en un principio, surgen una vez que ya el fiscal tenía toda la evidencia para poder situarlos en el lugar de los hechos, con las armas y como autores, planificadores directos de este hecho, y también evidentemente con quizás parte del grupo de apoyo que participa. Julio. Josefina, Tomás Antigüen, que sigue prófugo y lo están buscando, lo siguen buscando en el sector donde ustedes estuvieron, ¿sigue el operativo ahí aún a esta hora de la mañana? Sí, así es. Sí. Sí, continúa el operativo, como decía el fiscal, Tomás logra escapar, estaba también ubicado, logra escapar cuando llega la policía a buscarlo. Y Tomás es también la persona que es identificada primero. Y eso es súper importante destacar, porque recordemos que una de las balas, uno de los casquillos de bala que es encontrado en el primer sitio del suceso, que es donde está la camioneta quemada, esa coincide con una persecución a carabineros que ocurre en marzo del año pasado, en 2023. Carabineros perseguía a una camioneta que había robado armamento junto con la Armada, el vehículo de la Armada vuelca, y las cuatro personas que ocupaban esta camioneta y habían robado el armamento escapan. ¿Qué es lo que ocurre? Que al interior de esa camioneta aparece un teléfono celular y la cédula de identidad de Tomás Antigüen Santi, y con eso, y además el vínculo familiar, se convierte automáticamente en el primer sospechoso. Sumado a eso, en julio del año 2020, Tomás Antigüen ya había atacado a carabineros, había quemado un carro lanzagases en las afueras del Museo Mapuche, un zorrillo, como le decimos en jerga popular, y en ese momento Tomás Antigüen estuvo con medidas cautelares, y eso es súper importante decirlo también, estuvo con medidas cautelares, hizo una larga huelga de hambre seca, se le levantan las medidas cautelares, y en definitiva nunca es formalizado por ese hecho, estaba desaparecido desde entonces y vuelve a aparecer en este hecho en el que aparece esta camioneta volcada y luego en el triple homicidio de carabineros, y en definitiva por todo eso es que, en resumen, el fiscal decía que por una sumatoria de hechos, por una sumatoria de actos de los que él ha tenido participación en la zona en los últimos años, arriesga cadena perpetua. Arriesga cadena perpetua por solo homicidio, ¿no? Pero estas son agravantes. Claro, José, bien interesante, súper interesante lo que nos cuentas, porque en fondo, la pista, el hilo por el cual se fue comenzando a investigar, justamente fue Tomás Antigüen. ¿Es el único que tiene antecedentes penales dentro de los hermanos Antigüen? Antecedentes penales, sí, participación en hechos que habían sido investigados, no. Hace algunos años también Felipe Antigüen participa de un acontecimiento, eso consta en una causa, ¿no?, de características similares, en las que dos personas son retenidas al interior de sus casas, se les roba un teléfono celular y ese teléfono celular aparece luego vinculado a Felipe Antigüen. Ambos tienen también participación o se les vincula con la resistencia mapuche-lafquienche y también con el crimen organizado a distintas organizaciones también. El apellido Santi también está vinculado a un miembro histórico de la resistencia mapuche-lafquienche y también de la coordinadora Arauco Mayeco, Monse. Así es. Y quería preguntarte, ¿qué se sabe? Me diga así, ese es el hilo conductor. Sí, ese es el hilo que se va tirando de alguna manera en la investigación. ¿Dónde son detenidos a eso de las tres de la mañana estos dos hermanos? ¿Corresponde a un predio rural muy apartado de algún tipo de localidad poblada de la zona? ¿Corresponde a algún terreno familiar? ¿Qué se sabe de dónde estaban ocultos estos tres hermanos? Es en el sector de Antiquina, por un camino rural que da hacia la costa y que está interconectado ese sector por un sinnúmero de caminos interiores. Esto es a pocos kilómetros de donde ocurre el triple atentado. Es hacia Tirúa, en el fondo, hacia el sur, hacia la Araucanía, pero es en la misma ruta. A pocos kilómetros, el atentado fue más o menos en el kilómetro 20, algo así, si mal no recuerdo. Y este operativo se lleva a cabo más o menos en el kilómetro número 32 de la misma ruta P-72. O sea, este es un territorio en el que ellos se desenvolvían, en el que ellos vivían, eran parte también de la comunidad. Se está investigando a lo mejor si es que se les pudo prestar también algún tipo de cobertura, algún tipo de espacio para poder resguardarse. Pero esto es muy cerca de donde ocurre el atentado, que era la casa de su tío por lo demás. O sea, este es un sector en el que la familia Antigüen Santi tiene nexos, tiene vínculos. El padre de los hermanos Antigüen Santi es un dirigente de pescadores de la zona. Esta es una zona también marítima. Entonces, ahí también tienen vínculos, quiero decir, con la pesca artesanal, con distintos predios y con personas que viven en la zona. O sea, este es un lugar en el que se podían cuarecer, estaban en su casa, conocían el terreno. Recordemos también que después de emboscar a carabineros y asesinarlos en las afueras de la casa de Carlos Antigüen Riquelme, el grupo tiene la precaución de no salir por la misma ruta y toma otro camino rural interno y se devuelve unos 12 kilómetros aproximadamente hacia esta garita de locomoción colectiva. Y ahí, en definitiva, dejan la camioneta, probablemente con la intención de borrar las huellas del sitio del suceso, que para efectos de la investigación es el número dos, pero en realidad es donde ocurren los hechos, que es al frente de la casa de Carlos Antigüen Riquelme, cuando le iban a controlar las medidas cautelares. Después de eso, una vez que llevan esta camioneta hasta la ruta P-72 de vuelta, recordemos que la queman, incluso la balean para parecer que había sido tal vez un enfrentamiento o que, en definitiva, ese era el sitio del suceso. Por lo tanto, una de las primeras pesquisas que tuvo que hacer la investigación fue determinar dónde habían ocurrido los hechos, porque lo que intentan hacer es disfrazarlo, es hacer parecer que esto había ocurrido en la carretera, cuando en realidad había ocurrido en la entrada de la casa de Carlos Antigüen Riquelme, y probablemente la intención detrás de ocultar este sitio es que los autores materiales, los presuntos autores materiales que van a ser controlados muy pronto, tenían un vínculo directo porque son sobrinos de Carlos Antigüen Santi. Los tres, Tomás, Jefferson y Felipe, son hermanos. José Fina, ¿y cómo ha sido la participación de Carlos Antigüen Riquelme? ¿Qué se ha sabido de él? ¿Él declaró? ¿Él sabía que su sobrino estaba involucrado? ¿Él los entregó? ¿Los encubrió? Eso es parte de la investigación. Lo que sí es que Carlos Antigüen Riquelme está en calidad de testigo, no está en calidad de imputado por ningún delito, hasta ahora ha estado en calidad de testigo durante toda la investigación. Igual que nos decía el fiscal cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo para el aniversario, para la conmemoración de un mes del triple atentado, nos decía que son muchas las personas que prestaron declaración bajo secreto y que de alguna manera han colaborado con esta investigación. ¿Y por qué bajo secreto? Porque es un lugar en el que todos se conocen. Es una zona pequeña, antiquina, es un terreno muy familiar también, se conocen las personas que se dedican probablemente a la agricultura, también a la pesca. La familia Santi es una familia histórica del lugar. Santi es un apellido con raíces también mapuches, tienen vínculos, miembros de esta familia con la resistencia mapuche-lafquenche, también con la CAM. Entonces, es una familia que es muy conocida, sabemos que las personas aquí también tienen mucho miedo de poder prestar declaración. Entonces, todo eso se ha llevado con el más estricto secreto. Lo que sí, Julio, es que Carlos Antigüen Riquelme está en calidad de testigo por ahora y se están preparando, por supuesto, que todos los antecedentes de la investigación durante todo este tiempo, el resto de las pericias que han sido llevadas adelante por la BOCAR y también por el OS9 para poder dar en definitiva con estas cuatro órdenes de detención que terminan hoy en la madrugada con finalmente el arresto de cuatro personas que están vinculadas directamente con el triple homicidio. Pero además de estos vínculos familiares, además de la evidencia balística, hay interceptaciones telefónicas, probablemente hay también un largo estudio de los antecedentes y los hechos en los que habían participado estos tres hermanos y esta cuarta persona y también muchos testimonios que se mantienen en reserva y que probablemente ahora, junto con estas detenciones, probablemente también la Fiscalía lo que está haciendo es reunir más antecedentes, viendo si estos tres detenidos, estos cuatro detenidos, van a prestar declaración, si se incautaron, por ejemplo, sus teléfonos móviles o distintos aparatos, qué es lo que se puede encontrar en ellos, en fin. La investigación todavía continúa, no sabemos, no tenemos muy claro si va a pedir el fiscal una ampliación o no. Se está todavía buscando intensamente a Tomás Antigüen y durante toda la mañana hemos visto aquí en la Comisaría de Cañete donde han sido traídos los detenidos que llegan carros policiales, llegó hace poco también un detenido, no podemos confirmar todavía su identidad, pero en definitiva este operativo sigue en curso y hasta que no se realiza el control de detención, hay muchas dudas que todavía permanecen, que probablemente vamos a poder aclarar durante el transcurso de la mañana. José, hay un tema que creo que es lo más interesante de saber y que se conoce poco hasta el momento y que se va a ir finalmente diluciando con la investigación. El móvil detrás de este triple homicidio. Porque algo dijo finalmente en este minuto el fiscal a cargo, dijo recién en la conferencia de prensa, puede ser directamente robo de armas o un ataque a carabineros como justamente un concepto de atentado contra el orden público y la fuerza de carabineros en el lugar. Es que no te olvides que fue para el aniversario carabineros. Sí, el 27. Claro, no es un día cualquiera, digamos. Pero la rutina, claro, la rutina también hizo parecer que esto podía ser un día cualquiera. Y por eso te preguntaba a ti, tú que has investigado tanto este tema, tú que has estado finalmente al tanto de los detalles, ¿qué es lo que se dice en las propias personas de Cañete? ¿Qué es lo que se cree? Aquí efectivamente tenía que ver con un ataque para robarle las armas a carabineros, origen de muchas de las armas ilegales, o efectivamente cae un ataque, por ejemplo, de connotación política o reivindicativa. Mira, cuando hicimos el reportaje conmemorativo del primer mes de este ataque, se cumplían 97 años de la institución y eso sin duda no es un dato aislado. O sea, si se están revisando las medidas cautelares de personal policial durante todos los días, elegir ese día en particular tiene un mensaje detrás. También lo decía el fiscal, lo decía también desde Carabineros, sin duda esto es, y lo dijo también el subsecretario Manuel Monsalve, esto es de alguna manera atacar a carabineros, atacar a la fuerza policial, es atacar al Estado. Es decir, aquí el Estado de alguna manera no entra y estas son nuestras reglas. Y nosotros no solamente somos capaces de asesinar a carabineros, sino que también los podemos quemar y hacemos el intento de borrar las huellas de nuestro delito. Entonces, ahí también, aunque independiente del móvil, que me imagino que durante todo el proceso de la investigación vamos a poder tener más claridad específicamente qué es lo que motiva a este día, a estas personas a atentar de esta manera en contra de carabineros, de todas maneras hay un mensaje ahí. El móvil del robo de las armas, o la intención de robar las armas, eso es un hecho. Se robaron las tres UCI que portaban, el armamento automático que portaba carabineros. Y de hecho es parte de la investigación si es que fueron asesinados con sus propias armas. Recordemos que hay dos de los carabineros que tienen impactos balísticos que coinciden con el calibre 9 milímetros que utilizan sus armas. Entonces, pero para poder saberlo había que recuperarlas. También es parte de la investigación o es lo que podemos, vamos a estar quizás en condiciones de confirmar más avanzada la mañana o más avanzada la investigación es si efectivamente se pudieron recuperar esas armas y si son sus propias armas las que son utilizadas en definitiva para atentar en contra de ellos. Pero sí, recordemos que Tomás Antigüen, como decíamos hace unos momentos, es identificado precisamente porque en un robo de armas frustrado olvida su teléfono celular y su carnet de identidad. Entonces, es una ocupación constante de los grupos radicales y del crimen organizado y directamente como lo ha calificado el subsecretario, también la ministra del Interior, el conseguir armamento para precisamente poder cometer ilícitos que es con lo que consiguen dinero. Claro, le pregunta con esa antemalía hace pocos segundos al fiscal si se recuperaron las armas de los carabineros y el fiscal dice que no, que no se han recuperado aún esas UCI a las que usted muy bien te refiere, Josefina. Josefina, yo creo que aquí también es importante que la fiscalía vaya aclarando si estas personas tienen vínculos también con el narco, tienen vínculos con los que roban autos en la zona, ¿no es cierto?, porque lamentablemente, ¿no es cierto?, en este sector se han cruzado una cantidad ilícito impresionante, el narcotráfico, el robo de autos, el robo de madera y aparte la reivindicación, ¿no? Entonces, el tema no es menor porque uno, me imagino que la fiscalía y los investigadores no saben en qué pie están. Es un hecho reivindicatorio, están en una cuestión personal, recuperando armas, ¿para qué?, para seguir robando autos, porque están vinculados con el narco de la zona. Esta es una situación, de pronto, mucho más difícil de aclarar, Josefina. Bueno, eso, por supuesto, que es parte de la investigación, es parte, probablemente, de la información que se va a ir liberando en la medida en la que avanza también este proceso. Hoy se concretan las detenciones a las cuatro personas para las que se habían solicitado órdenes, dos más que son detenidas en flagrancia por infracción a la ley de armas y también a la ley de drogas. Pero el proceso penal recién comienza. Entonces, todas estas dudas que surgen, por supuesto que van a ser aclaradas durante, me imagino, que la investigación, el proceso que sigue, que es la formalización, luego durante los meses que se den para investigar y, en definitiva, cuando ya se llegue definitivamente al juicio. Lo que sí es que el fiscal nos decía, nos dijo hace ya dos meses, que a él lo que más le interesaba era convertir estas coincidencias que habían entre evidencia balística, entre nombres, entre vínculos familiares, poder convertirlo en evidencia. Porque ¿qué es lo que persigue él? Él lo que quiere es poder condenar a las personas que estuvieron involucradas en el triple homicidio de carabineros a la pena máxima por eso, por una ejecución, y luego por intentar borrar las huellas de ese delito. Todo eso se va a ir aclarando, probablemente vamos a ir conociendo también cuáles son las diligencias, cuáles son las evidencias que logra conseguir, cómo logra también ir tejiendo estos vínculos y por supuesto que también ir aclarando también para qué eran utilizados, en qué eran los que estaban involucrados. Ahora, aquí ya la evidencia balística ya dijo cuatro cosas, cuatro cosas concretas. Había evidencia balística que vinculaba el sitio del suceso del triple homicidio de carabineros con otros cuatro hechos. Con un asalto a una empresa en Los Álamos, con este hecho que estábamos comentando en marzo del 2023, en donde vuelca una camioneta que había sido robada por armamento con cuatro personas, el ataque a una comisaría en Capitán Pastén y la recuperación de vehículos tras un robo masivo también en el sector de Los Álamos y Cañeto. O sea, ahí tenemos cuatro hechos vinculados con el crimen organizado, con ataques que coinciden con la evidencia balística, con el armamento que había usado, había sido usado en el triple homicidio. Ahora, ¿qué es lo que le preocupaba también al fiscal? Que haya evidencia balística no significa que son las mismas personas, porque pueden también rotar las armas, ya sabemos, por hechos como, por ejemplo, se me viene a la cabeza la incautación, el allendamiento en Villa Francia, ya sabemos que hay elementos que son utilizados en distintos hechos y que incluso pueden recorrer varias regiones y ser utilizados por distintas personas en distintos hechos, porque ya están en poder del crimen organizado. ¿Cómo se venden? Entre ellos hay una especie de mercado negro, bueno, eso también es parte de lo que la indagatoria, me imagino, que va a ir revelando. Pero la preocupación principal del fiscal es la poder poner esas armas en las manos de las personas que van a ser formalizadas e imputadas. Esa era su preocupación, precisamente para poder pedir las penas más altas. Pero sí, o sea, sin ninguna duda, ya la evidencia balística, ya lo que se logra recoger del sitio del suceso, ya permitía decir que por lo menos esas armas habían sido utilizadas en ataques y en hechos delictuales en la zona. Tú entonces nos hablas de antecedentes de estas personas, de robo de armamentos, de un asalto a una empresa en Los Álamos y de un ataque a una comisaría en Capitán Pastén. Ese también es un punto clave porque... No necesariamente son estas mismas personas, Monse, Monse, ahí es importante aclarar, no necesariamente son las mismas personas. Ni en el ataque a la comisaría de Capitán Pastén, ni en el asalto a la fábrica en la comuna de Los Álamos, ni tampoco en este volcamiento que yo te comentaba, habían detenidos. Lo que sí había era evidencia balística que coincidía y por eso mismo es que al fiscal lo que le interesaba era que esa evidencia balística o esas coincidencias balísticas pudieran convertirse en evidencia para poder en el fondo en este hecho específico que es el triple atentado sí poder poner las armas en manos de estas personas. No sabemos si estas personas participan de esos hechos pero las armas que son utilizadas en el triple atentado sí. Eso es.